Después de tanto tiempo y de una que otra falta de respeto, el día de hoy vamos a subir a Luna Snow a Tier 2. Así que si quieres ver que tal está esta heroína, te quiero invitar a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. Así es, como mencioné al principio del video, se cometieron unas faltas de respeto tremendas para poder subir a Luna Snow a Tier 2, pero al fin se ha podido, al fin se ha logrado. Y por fin he traído este video, que por cierto sé que muchos lo están esperando. También yo, para ser demasiado sincero, quiero comprobar el mayor potencial que le puedo sacar a esta heroína en mi cuenta. Y pues sí, que más me faltaba más que subir la Tier 2, porque ya la tengo equipada con Urus, ya le tenemos un mejor conjunto de ISOs. Bueno, no se lo cambié, nomás le mejoré algunos ISOs. Y está ready para destrozar a todo el mundo. Tal vez no sea la más rápida de su pueblo, pero te hace un daño increíble, tiene una habilidad bastante buena. Bueno, en general, en general no, creo que todas sus habilidades son buenas. Tiene habilidades para esquivar golpes, habilidades para congelar jefes mundiales, habilidad para ser invencible, habilidad que te recupera vida. En fin, está completamente muy bien hecha esta heroína. Y según yo, según yo, es el segundo personaje exclusivo que se inventa Ned Marvel. Pero como todo siempre tiene sus pequeñas fallas, no todos los personajes son perfectos al 100%, porque bueno, tenemos un liderazgo bastante horrendo, nos da velocidades y resistencia al frío. Entonces, pues sí. El liderazgo es bastante horrible, la verdad, la pasiva que tiene el personaje no me acuerdo cuál es. Luego vamos a revisar cómo está equipado y vamos a ver qué habilidades tiene. Y obviamente vamos a ver qué gana en Tier 2. Una desventaja que también tiene esta heroína es que es de papel, es tipo inferno, le dan uno o dos golpes y técnicamente está eliminado. Pero a diferencia que con la habilidad número 5 y con la habilidad número 4, Luna Snow empieza a recuperar vida, pero vida a Sancho Panza. Y pues sí, la habilidad número 1 nos ayuda a esquivar golpes. La habilidad número 3 la dejamos unos segundos y podemos cambiar la habilidad y sigue funcionando. Tal cual me recuerda a la bola de magneto que tú puedes aventar si puedes volver a tirar otra y sigue existiendo la bola de magneto. Entonces, esta heroína combina muchas cosas buenas de muchos personajes. Lo único que le faltó, como según habían prometido a Ned Marvel que iba a ser más fuerte que Sharon Rogers, le faltó que absorbiera daño. Pero pues vamos a poder comprobar qué tan buena es Luna Snow hasta que se suba a Tier 2 y veamos un contrarreloj. Así es que yo sé que muchos, los que son más activos y los que me siguen, saben qué va después de este video. Yo sé que ustedes saben qué va después de este video, los más activos saben. Y pues bueno, les tengo una sorpresa muy pero que muy bestial. Para todos aquellos que sean bastante antiguos en el canal porque inventé una serie que traigo con muy poca regularidad al canal y no todos la conocen. Y pues yo creo que es una serie que a muchos les va a gustar. También es en plan para hacer unas cuantas bromas. Pero es una serie que a mí me gusta bastante, me cuesta un poco más editarla, me cuesta más tiempo. Pero se viene un nuevo video de esa serie. Para todos los que sepan a qué me refiero ya pueden dejar su like, revienten este video a likes si están hypeados igual que yo. Para ver el siguiente enfrentamiento que vamos a hacer en Marvel Future Fight. No hace ni falta que demuestre esta prueba porque esta prueba estuvo más que demostrada en la review del personaje apenas salió el Lunes Now. Obviamente Thanos Infinito. Y obviamente le cambié el equipo. No es el mismo equipo con el cual la probamos en el video de Probando a Lunes Now. Entonces vamos a poder ver si le funciona más un liderazgo de aumento de daño de energía. O le funciona más el liderazgo de recarga de habilidad que nos daba Iron Man. Pero de momento pueden ver la vida de Thanos Infinito porque es Thanos Infinuti. Y vean nada más el daño que le estamos haciendo y somos un simple 6 estrellas mortal. Entonces sí. Vean nada más el potencial que tiene la pequeña Luna Snow. Luna Motherfucking Snow. Ahí está ya casi la mitad de la vida de Thanos Infiniti. Y pues sí. Ay, 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 ay. Es más. Ahorita voy a hacerles una reflexión de este personaje. Porque yo creo que vale la pena tomar en cuenta. O como se dice. Pensar. No, no, no. Reflexionar bien en cuanto a sus habilidades. Porque tiene muchas cosas muy buenas esta heroína. Y pues está, 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 está bastante bien que nos pongamos a darle un repasito en el tema de, ojo. En el tema de las habilidades y que tiene. Yo por andar hablando y por estar pensando en qué decir y coordinar todo. Se me, se me fue, se me fue, se me fue. Pero es que vean. Vean nada más cómo se va a empezar a recuperar la Luna, eh. Chequense, chequense. Chequense nada más esta bestialidad de recuperación. Bueno, y ahorita es que no se me recupera absolutamente nada, ¿verdad? Un clásico, un clásico. Un clásico, un clásico. Vamos, 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 Luna. Si te recuperas hoy mejor, eh. Si te recuperas hoy mejor que mejor. Pues que vean nada más la vida de Thanos Infiniti. Ojo, ojo, no. Bueno, ahí me atrapó y qué bueno que me atrapó porque ya iba a parar la batalla por aquí. Para evitar matarlo y poder hacer la review completa. Pero si se fijan, literalmente ni siquiera me fijé qué desmadre estaba haciendo y le hicimos muy buen daño. Entonces ahora sí ha llegado el momento de enseñar cómo está equipada. Y vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar con sus habilidades porque vale la pena. Los cromos de mi cuenta. Aquí tienen los efectos de mis cromos. Pueden ponerle pausa y compararlos con sus cromos. Y ahora sí ha llegado el momento de ver cómo está equipada mi Luna Snow y ver sus estadísticas. Porque yo creo que a más de uno les va, les interesa saber cómo está equipada, va. Aquí tienen los detalles de mi Luna Snow. Si se fijan, tiene casi todo el daño crítico al máximo. Tiene velocidad de ataque al máximo. Todavía no tiene la recarga al máximo porque me faltan unos de recarga. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos el equipo del personaje todo a más 20 como debe de ser. Y tenemos aquí daño crítico. Tenemos todas las habilidades, el más 6. Tenemos turbo. Podría mejorarles los ISOs, inclusive haría más daño. Inclusive se los vamos a mejorar para el siguiente video. Y aquí tenemos daño de frío con daño mental con aumento del daño del 130%. Este obelisco yo recomendaría más un índice de recuperación con aumento del daño. Estaría bien, pero pues bueno, me salió este y se lo puse por el daño de frío. Entonces, normalmente nunca hago esto, pero con esta heroína vale la pena hablar acerca de sus habilidades. Acerca de sus habilidades y por qué realmente la recomiendo. Esta heroína combina varios personajes y varios efectos de varios personajes. Y la hacen bastante buena. Tenemos una habilidad, la habilidad número 1, que es la más normal, por así llamarlo. Salta, así te ayuda a esquivar. Casi todos los personajes te ayudan a esquivar. Pero, si se fijan, suelta como un destello de cristales. Que me recuerda mucho a las habilidades de Quasar, que Quasar también salta y tira cristales. Pues así Luna Snow tira cristales también y aparte salta y esquiva el golpe. Tenemos oscuridad y luz. Esta según yo te congela y aparte paraliza, entonces está bastante bien. Tenemos sensación danzante, que esa tira una especie de pórtice congelatorio que se queda bastante tiempo. Y eso me recuerda a la habilidad de Magneto. Tú con Magneto tiras una pelota y se queda en el mapa. Y tú puedes seguir aventando carros y edificios y la madre y metal. Y así se queda esta pelota danzante. Y pues eso está bastante bien. Combina también, o me parece a mí que combina algo de Magneto. Tenemos ovación final, que es una de mis favoritas. Aparte de que nos recuperamos como encantadora. Podemos dormir jefes mundiales como encantadora. Entonces, sí. Esta habilidad combina todo lo que tiene encantadora de bueno. Y se lo dieron a Luna Snow. Y tenemos flor de nieve que nos hace invencible. Que eso es genial. Y aparte nos recuperamos y aparte paralizamos. Eso es increíble. Los efectos que tiene esta heroína son muy buenos. Pero también, pues tenemos unas cosas bastante caca. Como por ejemplo su liderazgo. Su liderazgo es una reverenda vacilada. Y todavía no sé qué es probabilidad de activar la sintonía del personaje. Esta madre yo no sé. A ver si alguien sabe, por favor que me lo diga. Y pues tenemos pasiva. Tenemos cuando se usa la habilidad de sensación danzante. Nos reinicia la habilidad. Esto me recuerda al anciano. El anciano nos reinicia habilidades. Creo que también Ulick nos reinicia habilidades. Y qué es reiniciar habilidades. Usamos por ejemplo, no me acuerdo cuál era. Pero creo que usamos esta. Se empieza a recargar los segundos. Usamos otra. Y la pasiva nos da esta automáticamente cargada otra vez. Eso es reiniciar. Y pues la pasiva la vamos a ver cuando la subamos a Tier 2. Y ese momento ha llegado. Vamos a desarrollar a Luna Snow a Tier 2. Bienvenida a Luna Snow a mi cuenta. La tenemos perfecto, perfectiquillo, perfectiquillo. Lo compartimos por la alianza. Y tenemos nieve de luz de luna. Qué buen nombre de verdad. Casi es como su nombre al revés. Aplica a ti el daño de la habilidad aumenta. Y el adicional 40 probabilidades de ser inmune al daño de fuego. Y aumenta el daño de frío. Y esto de ser inmune al daño de fuego me raya bastante. No sé ni siquiera para qué se lo dieron. Pero bueno. Yo creo que era para que el tier 2 se viera más largo de lo normal. Ok. Es válido. El personaje está bastante bien. Aunque me hubiera encantado que con la habilidad número 5. Absorbiera los golpes de los enemigos en plan Sharon Rogers. Pero bueno. Esa fue una idea. Posiblemente eso estaba demasiado chetada. Ok. Ahora sí. Vamos a continuar con el video. Y a retomar el curso que siempre tienen las materias de tier 2. Ok. Ya estamos de regreso. Lunes no tier 2. Y pues vamos a ver cuánto realmente gana en tema de tiempo. Porque ya saben que aquí nos basamos por la velocidad en la que corren nuestros personajes para llegar contra Raina. De lo que me estoy dando cuenta es que tiene como que habilidades donde la dejan muy quieta. Y lo cual nos hace perder bastante tiempo. Pero por ejemplo esa. Vean cuánto tiempo se queda parada en el mismo lugar. Pero vean. La habilidad número 1 bien utilizada. Nos ayuda a avanzar medio piso. Lo cual está increíble. Y es que vean. Tiene habilidades muy buenas. De hecho la habilidad número 5 también me recuerda a la habilidad de Black Bolt que tira como ondas. Pues así también Luna Snow. Les digo que combina muy buenas cosas de muchos personajes que son muy buenos. Y pues este es un personaje de paga que recomiendo ampliamente en subir. Incluso me atreveré a decir que es el mejor de paga que existe ahora mismo en todo el juego. Y creo que ganamos 10 segundos. Va a tener la edición en pantalla. Y pues vámonos a la siguiente prueba. Luna Snow Tier 2. Misión de Cíclope. Vamos a ver en cuánto tiempo se logra abatir esta misión. Y pues qué más les puedo comentar de esta heroína. Si se fijan bien sus habilidades. Posiblemente le recuerde a muchos personajes como yo les digo. Es más. Díganme en los comentarios. Qué habilidad le recuerda a alguna habilidad parecida de algún personaje. Y pues vamos a ver qué otros ustedes piensan que se parecen. Yo ya dije que tiene habilidades que se parecen a Black Bolt, la Encantadora. A Quasar por ejemplo. Esa me recuerda mucho a Quasar. Y es que ven el daño tan increíble que ocasiona. Es brutal. Es brutal. Luna Snow. Increíble de verdad. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. La verdad súper recomendada. 25 segundos para hacerse la misión de Cíclope. Eso le llamo velocidad. Y los demás son cochinadas. Esta prueba está por demás porque sé que la vamos a pasar. Es nada más para que este video quede más largo. Y pueda meter más anuncios. Y cobrar más. Es humor. Es humor. Porque luego empiezan a tirar Marena. Y yo no gano nada de YouTube. Literalmente. Gano muy poco. Con trabajo me puedo comprar un alijo. Pero dicho eso. Vamos a hacernos la misión de asedio de villanos. Y pues esta me queda muy muy en claro. Es más. Inclusive tengo miedo. Tengo miedo de matarlo. Entonces voy a jugar en plan más lento. O sea. Esperense. Esperense. No, no, no. Por favor. Dime que no. No, no. ¿Qué más quieren? 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 Ha llegado el momento para demostrar el poder de Lunderslow. Y pues vamos a ver cuánto realmente hace de incremento de daño. Porque ya vieron que el tier 2. Pues no es algo como para andar presumiendo la verdad. Pero pues vamos a ver cuánto realmente mejora el tier 2. De momento, de momento, el tema de daño me está impresionando bastante. Está haciendo como si acumulara un poco. Me sabe como si acumulara un poco el tema de daño como Sharon Rogers. O sea, no acumula el daño. Pero lo que me quiero referir es que hace un daño un poco parecido. Me suena, me suena que sí está algo parecido. No sé ustedes qué me pueden decir. Llevamos apenas 30 segundos contratándose infinito. Y la verdad es que... ¡Ojo la madre que me falla! Falcon, Falcon Jet, Falcon Jet, Wikipedia. La Luna sigue sin aguantar en tier 2, ¿eh? La Lunita sigue sin aguantar en tier 2. Y eso la verdad no me hace nada feliz. Al contrario. Me pone bastante nervioso que la Lunita, aún ya siendo tier 2, no aguante mucho los golpes. Y pues eso sí hay que tenerlo en mente, ¿eh? Que la Luna Snow, aún siendo tier 2, no aguanta mucho los golpes. Y eso, uff, como que me pone un poco nervioso. Entonces el tema de que tenemos que tener más recarga de habilidad para hacernos recuperación más rápido. Pero como pudieron ver, en 1 minuto 8 segundos fue lograr... Fue capaz de pasar saltándose infinito. Muy bien, la verdad. No me quejo. Y pues bueno, espero que este video te haya encantado. La verdad es que a mí me gustó bastante. Y no sé, si llegaste hasta esta parte del video, deja en los comentarios... No sé, la verdad. Deja LOL. Si, déjalo en los comentarios. Sí, déjalo en los comentarios si llegaste hasta esta parte del video. Y antes de terminar, quiero decirles una cosa más. En este evento, claramente, en este evento que se ve aquí, claramente se ve que nos dan biometrías de Black Panther. Lo único que les voy a adelantar es que posiblemente nos pidan trajes el mítico. Así que, saquen las biometrías de Pantera Negra, súbanlo a Tier 2, guarden todas las biometrías para subir el traje a mítico. Porque estoy 200% seguro de que nos van a poner misiones para subir a trajes a mítico. Entonces, para que lo tengan pendiente. Y también dicho eso, también dicho eso, se viene algo bastante épico. De hecho, lo van a tener ahorita al final. Es algo bastante épico. Yo creo que ya todos saben de qué es. Bueno, los que son más activos, los que no son activos, no tienen ni pajore la idea de lo que estoy hablando. Pero bueno, espero que les haya encantado este video. Si es así, por favor, recuerda dejar tu like. Deja en los comentarios qué te parece el unesnow. Y también deja la palabra secreta que es LOL. Si dejas LOL y tu comentario mágico, sabré que llegaste hasta esta parte. Y te lo agradezco de todo corazón. Y pues, tienen mis redes sociales en la descripción. Si aún no estás en el grupo de dragoncitos de Facebook, ya te deberías estar uniendo en este momento. Porque siempre publicamos cosas graciosas, ayudas y amigos y la madre que todos quieren a todo el mundo. Y pues, ahora sí, dicho eso, yo me despido. Soy CidDragon. Sígueme en Twitch. Muy importante, sígueme en Twitch. Voy a hacer directos más seguido por ahí de Fortnite, de Marvel, de todo voy a hacer por Twitch. Así que sígueme, tienes el enlace en la descripción. Y pues, ahora sí me voy. Cámara de acción, Luna Snow, me gustas un chingo, nena. ¡Vamos!